¿Por qué el fujimorismo no solo causó muertes y saqueó al país, sino que también lo envileció y lo degradó como ningún otro gobierno en nuestra historia? Porque gobernó con Fujimori y Montesinos. Porque no votaría nunca por un condenado por crímenes de lesa humanidad. Porque no solo es cosa del pasado, sino del presente. Ya comenzaron a presionar y a despedir a periodistas, a amenazar a la gente, insultar, mandar coronas funerarias y todo eso hay que detenerlo. Por eso, dile no a la señora Fujimori. Porque creo en los derechos humanos y los defiendo. Porque respeto y quiero a mi país, voto contra el fujimorismo. Porque quiero a mi país, Fujimori, nunca más. Gracias. 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 Gracias.